Junto con Pablo, que es un economista reconocido, él dice que menos que Ariasu, pero bueno, dentro de nuestra región es un economista prestigioso y reconocido. Venimos trabajando en forma conjunta para ir analizando distintas variables relacionadas con las finanzas públicas. En este caso, vamos a ver cómo es la ejecución presupuestaria y el nivel de gasto que tiene la provincia de Tucumán, que es información que por ahí no está disponible rápidamente al común de los ciudadanos. Entonces nos parecía relevante que Pablo nos ilumine sobre cómo gasta Tucumán y en qué gasta Tucumán y cuál es la concentración que tiene el gasto. Pablo, lo dejo en tus manos para que... Yo quiero agregar nada más una cosita, que Pablo es el aporte intelectual por detrás de una campaña que también venimos haciendo como fundación, que es para concientizar del impacto de los impuestos en los distintos rubros, con una campaña que se llama Vos también pagas impuestos, porque habíamos detectado un tema de que para mucha gente los impuestos es como que es algo que en realidad afecta solo a los empresarios y no necesariamente a la totalidad de la población. Entonces queríamos que se concientizara sobre eso y Pablo es el que hizo todo el análisis y los informes que se utilizan como base para desarrollar una campaña que está muy orientada a sectores de la población, sobre todo gente joven, para concientizar sobre ese tema que ya vamos por dos entregas desde la fundación. Pero bueno, vamos ahora a este tema de hoy. Gracias Alberto, gracias Martín y gracias a la Fundación del Tucumán por invitarnos a participar y aportar al debate y a la generación de datos de la provincia que hace mucha falta. Bueno, me acompaña también Lucila que me está ayudando y colaborando a hacer las estadísticas, entonces me pareció una buena oportunidad para que también ella participe, aunque sea un poco, en la presentación. Así que también va a participar Lucila, acá está con nosotros. Bien, bueno, vamos a ir revisando básicamente el gasto del Estado, la información al respecto no es muy fácil de conseguir, entonces creemos que ayuda a aportar luz a cómo son las finanzas de la provincia a partir de este estudio. Bueno, brevemente, como para gastar hay que generar los recursos primero, que vamos a hacer un par de palabras simplemente sobre el financiamiento de la provincia, cómo construye sus recursos. Con esta imagen les queremos simbolizar en un solo gráfico el origen de estos fondos. El 75% de los fondos que maneja la provincia son de origen nacional, ocupa más o menos la pantalla, la parte azul que ven ustedes en el fondo, y un 25% de los fondos que luego va a gastar la provincia son recursos propios, o sea, impuestos locales. Bien, entonces los fondos de origen nacional se financian a partir de impuestos nacionales como IVA o ganancias, por ejemplo. La mayoría de esos fondos llegan por coparticipación, es decir, que llegan automáticamente todos los días por boteo, como se suele decir, a las cuentas de la provincia. Y entonces son recursos automáticos y de libre disponibilidad, no obligan al Ejecutivo Provincial a gastar en un fin específico. El Ejecutivo los puede utilizar como desee y como digo, son automáticos. Esos son entonces de origen nacional el 75% de los recursos totales, de los cuales casi todo, les diría 60 y algo de esos 75, son coparticipación. Y ahí el resto de esa parte se negocia todos los años al negociar el presupuesto, y esa parte sí no está pregarantizada antes de la negociación presupuestaria, pero todos los años se mantiene aproximadamente el mismo porcentaje, bien, de estos recursos que vienen por asignación presupuestaria año a año. Luego tenemos un 25% del gasto provincial financiado a partir de recursos propios, impuestos provinciales, que son, por ejemplo, sellos, salud pública, ingresos brutos, automotor, inmobiliario, son los impuestos más importantes. ¿Cómo se compara este conjunto de recursos a la luz de las otras provincias? Bueno, no estamos muy alejados porque la mayoría de las provincias tienen, la mayoría, no todas, pero la mayoría tiene un porcentaje parecido, pero Tucumán tiene levemente más recursos propios que las otras provincias. Mientras otras se financian un 20% de recursos propios, Tucumán un 25%. Entonces, relativamente, podríamos decir que Tucumán es un poquito más independiente. Recibe muchos fondos de origen nacional, como todas las provincias, gran parte de esos de coparticipación, o sea que son automáticos, pero relativamente hay otras que reciben más coparticipación y un poco menos de impuestos propios. Tucumán tiene un poquito más de impuestos propios. Bien, eso es el financiamiento. Visto eso, sobre los 25% que de la derecha puede afectar a la política provincial, sobre el 75% no, porque nos llega de nación. Dicho eso, vamos entonces a analizar el gasto público. En esta presentación vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta realmente. Cómo podemos clasificar el gasto. Hay varias formas. Nosotros le vamos a presentar solamente dos a los fines de no agotarlos. Una clasificación por naturaleza del gasto y otra por finalidad y función. Luego vamos a ver el estado de las cuentas públicas. ¿Cuál es la salud fiscal? Tenemos mucho déficit, superávit. Cómo cierran las cajas todos los años. Cómo es el gasto en personal. Y un detalle más sobre la recaudación provincial. Bueno, entonces, a lo largo de la presentación vamos a descubrir en qué gasta la provincia, cuáles son los propósitos específicos de ese gasto y cómo se ubica la provincia en relación a las demás provincias argentinas y especialmente al NOA, que son las provincias vecinas y con las cuales tiene tal vez más sentido compararse. Bueno, para empezar a desarrollar uno de estos temas, vamos ahora con Lucila. Bien, bueno, gracias Pablo. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todo el presupuesto tucumano se ejecuta. Entonces, pensamos que existió un 13% en promedio entre 2015 y 2020 del presupuesto que no se ejecutó. Pensamos que estos datos dejan entrever que el presupuesto no suele respetarse a la rajatabla y que al final terminan habiendo decisiones de política económica que terminan por afectar la ejecución del presupuesto. La primera clasificación de gasto que vamos a ver va a ser la que se compone de gasto corriente y de gasto de capital. Esto se conoce técnicamente con el nombre de clasificación según naturaleza del gasto. ¿Por qué hablamos de naturaleza? Nos hacemos referencia a naturaleza del gasto porque estamos hablando de gastos de capital que tienen una naturaleza relativamente más durable en el tiempo y tienen una relación con el futuro. En cambio, cuando hablamos de gastos corrientes, ya estamos hablando de gastos que son más de consumo inmediato, pensando más en el presente y no tanto en el futuro. Acá nosotros queríamos aclarar, hacer como una correlación con las finanzas personales de cada uno y cuando nosotros hablamos de inversión, estamos hablando de gastos de tipo de capital. En cambio, cuando hablamos de gasto corriente, estamos hablando de decisiones más de consumo. Ortoplasistas. Entonces, cuando nos preguntamos cuánto se ejecuta de lo presupuestado en Tucumán, vemos que para el promedio de 2015-2020, el gasto corriente representa un 93%. Esto quiere decir que cada 100 pesos que se presupuestaron para gastos corrientes se ejecutaron 93 pesos. En cambio, en el caso de los gastos de capital, lo que tenemos es que solo un 38% de lo presupuestado es ejecutado. Entonces, en ese caso, cada 100 pesos que se presupuestan, solamente 38 se ejecutan. Acá ya vamos viendo hacia dónde va esta presentación, a mostrarles cómo, en general, lo que se pone en juego siempre es el gasto de capital, que al fin y al cabo es un gasto que repercuta en el futuro. En la decisión de gasto que toma el gobierno, en este gráfico lo podemos ver a lo largo del tiempo, de una serie de tiempos, podemos ver cómo la línea sólida, en el caso de los gastos corrientes, que son los azules, están siempre por encima, lo presupuestado, de lo que se ejecuta, y tiene una tendencia creciente, contrario a lo que pasa en el caso del gasto de capital. Ahí tenemos que el presupuesto se encuentra por debajo de lo que se ejecuta, y a su vez tenemos una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. Entonces, nos hacemos la pregunta, ante estos datos, es, ¿dónde ajusta el gobierno? Sin dudas, el gobierno termina por ajustar en la inversión de largo plazo, o en la inversión relacionada con el capital. Para hacer esto, nosotros hemos graficado la volatilidad en la ejecución del gasto público, que es simplemente ver cómo cambia el gasto ejecutado de un año a otro en términos reales. Entonces, para que ustedes interpreten esto, tienen que pensar en las barras, y ver las barras naranjas. Las barras naranjas, si uno las ve en términos absolutos, son mucho más grandes que las barras grises o azules que corresponden al gasto de capital o al gasto total. Por ende, lo que mayor volatilidad tiene es el gasto de capital, y es lo primero que se sacrifica. Ahí, por las dudas, sí, no sé, perdón, Lucila, hablábamos con Martín, tal vez si queda alguna duda en este gráfico, imagínense que en 2010, por ejemplo, se gastaron 100 pesos en gasto de capital, o sea, en obra pública. Entonces, en 2011 se gastaron 37 pesos menos, en términos reales incluso, o sea, ajustado siempre por inflación, si se gastaron 100 pesos en obra pública en 2010, en 2011 se gastaron 63 pesos. O sea, ven cómo ese monto destinado a obra pública va cambiando fuertemente año a año. En años donde hay necesario un ajuste, baja fuertemente, y cuando se deshincha, cuando se afloja un poco el cinturón, tratan de recuperarlo, lo ajustado previamente. Sí, seguimos, Lucila. Bueno. Perfecto. Entonces, para seguir profundizando un poco en esta diferencia con las demás provincias, ahora vamos a utilizar el mismo estudio de cómo se gasta en obra pública, es decir, gastos de capital, entre Tucumán y el resto del NOA. Aquí les presentamos tres pequeños gráficos relacionados a 2018, 2019 y 2020. Entonces, no solo agarramos un año, sino que estos ya son más años, por lo que nos da una idea de algo más estable. Y vamos en el gráfico, en la barra azul, vamos a representar cuánto es el gasto total del estado de la provincia de Tucumán como porcentaje del gasto total acumulado de todas las provincias del NOA. Y van viendo que el gasto de Tucumán es aproximadamente un poco más de un cuarto del gasto total de todas las provincias del NOA, 26, 27, 28. Por un lado, vamos creciendo, aunque sea levemente, somos cada vez más grandes dentro de lo que sería el total de las provincias del NOA, de los estados de las provincias del NOA, y además somos aproximadamente un cuarto del gasto público del NOA. Y con la columna naranja lo que vemos es cuánto es el gasto en capital de la provincia de Tucumán como porcentaje del gasto en capital de todas las provincias del NOA. Y a pesar de que en gasto total somos el 25% del gasto del NOA, en obra pública somos el 10, 11% del gasto en obra pública que hacen las provincias del NOA. Entonces ya nos va dando una señal de que invertimos aproximadamente la mitad, por ejemplo, de lo que invierten las otras provincias del NOA, o que para invertir el mismo porcentaje que invierten las demás deberíamos duplicar nuestra inversión en gasto de capital. Para mantener el mismo peso que tenemos como porcentaje del gasto total. Y ahora lo comparamos con todas las provincias del país. Tucumán es la que tiene la franja amarilla. Para hacer una comparación en el tiempo vamos a elegir 2010 como el primer año para mostrables. Y lo que nos indican acá las barras es cuánto representa el gasto de capital dentro del gasto total ejecutado. Todo lo que les estamos mostrando es siempre gasto ejecutado, porque como hemos visto al comienzo, la provincia presupuesta un número y luego ejecuta otro, muy diferente. Entonces nos enfocamos en gasto ejecutado para que tenga real sentido lo que les estamos contando. En 2010 la provincia que más invertía era San Luis, casi la mitad del presupuesto de obra pública. Luego Santiago del Estero, por ejemplo, Tucumán invertió un 17% de su presupuesto y las que están en verde son las demás provincias del NOA. Estábamos en el promedio del NOA aproximadamente. Y la azul es el valor si acumulásemos todas las provincias. Es una especie de promedio ponderado. Entonces podríamos decir que el total de las provincias invertió un 14% de su presupuesto en obra pública y Tucumán un 17% en 2010. En 2019, sin embargo, hay ya para 2019 un cambio muy fuerte y Tucumán bate un récord por lo bajo. Termina siendo la provincia que menos invierte como porcentaje de su presupuesto y es un valor que no había sido alcanzado en todos los años para los cuales tenemos datos para ninguna provincia argentina. Solo invierte el 2,6% del presupuesto e incluso, como ven, para 2019 todas las provincias en general, casi todas, invertían menos que en 2010 la suma de las provincias. El acumulado ese ponderado antes invirtió un 14, ahora invierte en un 11. Solo que Tucumán bajó muy fuertemente del 17 al 2,6 para 2019. Bajó incluso más que las demás del NOA. Y ahora, otra opción más del mismo tema, comparamos 2010 con 2020. Para 2020, Tucumán se recupera un poco con respecto a 2019. Ya no invierte un 2, algo, sino que invierte un 4% de su presupuesto. Y acá lo que le planteamos en este gráfico es ver en un solo gráfico las diferencias entre 2010 y 2020. La que suele ser la barra más alta es 2010, como ustedes ven, prácticamente todas las provincias han disminuido su inversión en capital, excepto creo que Corrientes, que es la única que aumentó, y un par más que se mantuvieron cerca, que disminuyeron pero se mantuvieron cerca, la mayoría bajó el porcentaje de gasto en obra pública. El promedio, de 14 hacia 8, y Tucumán, de 17, a un valor que en los últimos años se mantiene en 4, habiendo sido 2019 el año más bajo, con ese 2,6. Entonces, para resumir el primer conjunto de información que les hemos presentado, el presupuesto de la provincia no refleja realmente lo ejecutado, pero esto es mucho más fuerte para el caso de la obra pública. Solo de cada 100 pesos presupuestados en obra pública, se suelen ejecutar 38 pesos en el promedio de los últimos años. Entonces, el presupuesto de obra pública de Tucumán está armado de una forma, en algún sentido, un poco ficticia. La provincia argentina promedio, si tomamos los últimos años, destina un 12% de su presupuesto al gasto de capital. Tucumán, en promedio, en los últimos años solo está destinando un 4% al gasto de capital. Ya podríamos triplicar nuestra inversión y ahí estaríamos similares a la provincia promedio. Si nos comparamos con el NOA, vamos a ver que, por ejemplo, dentro de Tucumán, dentro del NOA, Tucumán invierte solo un 10% del total del gasto en obra pública de las provincias del NOA, cuando su presupuesto es equivalente al 25% del presupuesto de las provincias acumuladas del NOA. Bien, vamos ahora a la segunda forma de clasificar el gasto. Vamos nuevamente con Lucila, que él les va a presentar esta forma. Bien, la segunda clasificación del gasto es según finalidad y función. Lo que acá tenemos son cinco categorías, que son administración gubernamental, seguridad, servicios sociales, servicios económicos y servicios de deuda. La administración gubernamental, como para tener un primer pantallazo, son todas las acciones que están relacionadas con el Estado, con el cumplimiento de funciones del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y todo lo que eso implica. La parte de seguridad hace referencia a acciones que tienen que ver con el mantenimiento del orden público y acciones relacionadas también con el sistema penal. Los servicios sociales, la tercera categoría, hacen referencia a prestaciones de servicios de salud, de educación, de cultura, de ciencia, de trabajo. También incluye agua potable y otros servicios urbanos. Cuando hablamos de servicios económicos, ya estamos haciendo referencia a la producción, al sector productivo. Entonces ahí se incluye una regulación y control de la producción, tanto del sector privado como también la del sector o la de las empresas o organismos estatales. Y por último tenemos los servicios de la deuda, que eso sí comprenden los gastos destinados a atender los servicios de deuda pública, ya sea interna o externa, y los intereses. Nosotros acá le hemos presentado como un resumen de cómo se presenta la información a nivel nacional de acuerdo a las cinco categorías. Está esto en millones de pesos corrientes y también hemos hecho un cálculo de los porcentajes como para que más o menos ya se vayan haciendo una idea de a qué se le presta más atención. En primer lugar tenemos los servicios sociales, que casi son un 46%, seguidos de la administración gubernamental, que son un 41%. Esto es para 2020. Los servicios de seguridad, casi un 9%. Y servicios económicos y deuda pública andan por un 2% aproximadamente. Ahora vamos a ir a ver... Sí, gracias. Vamos a ir viendo cómo sigue esto, esta historia, pero en cuanto a una línea de tiempo, a una serie de tiempos. Acá tomamos desde 2008 a 2020 y podemos ver claramente cómo Tucumán siempre se encuentra por encima del promedio del NOAA y muy por encima del promedio de provincia. Teniendo además una tendencia creciente y se destaca el salto que hubo de más de 5 puntos porcentuales de 2019 a 2020. Sí, por las dudas, tal vez creo que está claro para todos, pero por las dudas aclaro, el número que están viendo es cuánto representa cada finalidad dentro del presupuesto total. Y las tres series son la amarilla Tucumán, la verde es el promedio de las provincias del NOAA y la gris el promedio de todas las provincias. Siempre eso, cuánto representa cada finalidad dentro del total del presupuesto para ese grupo. Disculpa, Lucila. No, perfecto. Bueno, siguiendo con esta misma idea, pero bueno, ahora para el caso de los gastos de seguridad, vemos cómo la proporción destinada a los servicios de seguridad en el gasto total han aumentado en el último año, de 2019 a 2020, alcanzando el promedio del NOAA. Pero cómo Tucumán en realidad, desde 2012, se encuentra por debajo, por debajo del promedio, tanto del NOAA como de las provincias. Acá aclaramos que es un poco engañoso porque se incluye un subsidio de transporte cuando se contabilizan los gastos en seguridad. Entonces puede deberse este aumento en los gastos en seguridad o que figuran como gastos en seguridad, también un aumento en los subsidios al transporte. Cuando hablamos de servicios sociales, bueno, si decíamos que estábamos aumentando en administración gubernamental y también se ha aumentado en seguridad, de algún lado también hay que disminuir, y bueno, en este caso lo vemos a esto en los servicios sociales. Los servicios sociales disminuyeron abruptamente desde 2019 y 2020, y gran parte de esa caída sí la podemos ver reflejada en gastos de salud y gastos de educación. En cuanto a servicios económicos, Tucumán, que esto les recuerdo, es la parte productiva, hace referencia a gastos productivos. Ahí pueden ser, perdón, perdón, Lucila, servicios económicos por lo general son programas de fomento al crecimiento de las empresas, al empleo, o subsidios a la tarifa de la energía. También Tucumán tiene pocos subsidios financiados por la provincia en relación a otros lugares, además de los programas de fomento y de financiamiento de capitales blandos, etc. Bueno, lo que vemos en el gráfico es cómo hay una tendencia decreciente desde 2012 para el caso tucumano, y que a pesar de que existe también esa tendencia para el promedio provincias y para el NOA, Tucumán sí está por debajo, varios puntos porcentuales por debajo. Cuando hablamos de los servicios de la deuda, bueno, Tucumán es una provincia que está relativamente desendeudada, sin embargo, en los últimos años vemos que la proporción en el gasto total que se lleva en los intereses de deuda pública sí aumentó, siendo que aún así seguimos por debajo del promedio provincial y del promedio del NOA. Perfecto. Bien, entonces les presentamos ahora un resumen de los valores estos tomando el promedio de los últimos seis años de gasto ejecutado, comparando a la izquierda el caso de Tucumán, esos valores promedios de estos años, y a la derecha el promedio de las demás provincias. Podemos ver que en la administración gubernamental Tucumán es significativamente más pesada que las demás, 36% sobre 26% del promedio de las provincias. En seguridad, si tomamos el promedio de los últimos años, Tucumán está por debajo, con un 7% versus un 9. Aunque los últimos años, como decimos, ha estado incrementando este porcentaje, en 2021 ya llega casi al 10%, o sea que ya se iguala prácticamente al promedio de las provincias, con la salvedad de que un punto y medio de ese 9, algo es subsidios al transporte, en el caso de la provincia de Tucumán, por la forma en que está armada la contabilidad, digamos, de la provincia. En servicios sociales tenemos aproximadamente el promedio provincial, con la salvedad de que en los últimos años esto ha ido cayendo, y servicios económicos tenemos la mitad de las demás, y servicios de la deuda tenemos un poco menos que las demás porque la provincia ha tomado poca deuda históricamente y por lo tanto paga pocos intereses en relación a las demás provincias. Resumimos, hacemos una segunda pausa para resumir lo que hemos visto hasta acá. Los gastos en administración son mayores al promedio y en aumento, de acuerdo a las estadísticas de los últimos años, en seguridad estamos aumentando, ya casi alcanzando el promedio en el último año. La poca deuda y por lo tanto pocos intereses a tener, sin embargo, esto desde 2019 ya se acerca al 2% del presupuesto y si no tenemos superávit para ir cancelando esta deuda eso va a ir creciendo. El gasto en servicios sociales suele ser cercano al promedio excepto el último año que cayó fuerte y el gasto en servicios económicos por debajo de las demás. Bien, bueno, ahora vamos un paso más, ya sabemos en qué gasta la naturaleza del gasto y el propósito de ese gasto en líneas generales. Ahora vamos a ver cómo da el resultado de las cuentas provinciales. Aquí les presentamos desde 2008 a 2020 dos agregados o dos variables, el resultado primario y el financiero. Esto quiere decir el resultado fiscal antes de pagar intereses, que es el primario, y después de haber pagado los intereses, que es el financiero. La línea azul es el primario y el verde el financiero y esto es el valor de ese resultado como porcentaje del presupuesto total ejecutado. Bien, cuando ustedes ven números a nivel nacional en la prensa se suele hablar del déficit y el superávit como porcentaje del PBI. Acá para que sea tal vez más medible y los valores de PBI a nivel provincial no se usan mucho, usamos entonces el resultado en términos del presupuesto. De 100 pesos que quería gastar, cuánto me sobró a final de año, cuánto me faltó a final de año. Entonces vemos que la historia reciente de los últimos 10, 12 años es aproximadamente una historia de equilibrio fiscal y así le gusta decir a la administración pública local, suelen decir que apuntan a presupuestos equilibrados. Como ustedes ven, la mayoría de los años hay un pequeño superávit de 2% o 1% sobre el presupuesto total, con la excepción de 2019 donde hay un fuerte cambio y tenemos un fuerte déficit de casi 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos del presupuesto que se recuperó en 2020, principalmente debido a las transferencias desde Nación y que los números de 2021 hasta julio, que son los números presentados, dan bastante bien. Hay un buen superávit para 2021 hasta ahora, que seguramente, y es mejor al que relativamente le correspondería a los años 2020, 2019 y 2018, por ejemplo. O sea que hasta ahora el número es bueno, con la salvedad de que, por ejemplo, con las elecciones aumenta un poco el gasto público y también en diciembre se cancelan muchos pagos, por lo tanto es posible que este número, que ahora es de un superávit importante hasta julio, empiece a bajar para fines de año fuertemente, sin decir que el número de hoy pueda ser sinónimo de un déficit a fin de año porque el número por ahora es bastante importante, el superávit. Bien, pero analicemos también un poco, ahora lo que les proponemos es analizar esta tendencia de los últimos años, pero en relación ya no Tucumán financiero y Tucumán primario, sino Tucumán versus las demás provincias. Presentamos solo el resultado primario porque ya han visto que para Tucumán, que tiene pocos intereses, los dos resultados son muy parecidos. Entonces, con solo hablar del primario es suficiente. Esto es nuevamente el resultado primario como porcentaje del gasto total. Tucumán es la línea azul y el promedio de las provincias es la línea verde. ¿Cuál es la conclusión? Que Tucumán está en una tendencia de ir hacia el déficit o de ir abandonando ese equilibrio que solía tener. Como ustedes ven, antes teníamos superávit, luego los superávit eran más pequeños o más inconstantes, luego hemos tenido déficit y bueno, vamos a ver cómo cerramos 2021, que parece que con superávit. Y en cambio, el promedio de las provincias solía tener déficit, ¿bien? Y ha estado en los últimos años tendiendo al superávit y hoy por hoy tienen superávit primario en las demás provincias. Entonces, diríamos que estamos yendo como a contramano de las demás. Mientras Tucumán tenía cierta salud fiscal y ahora esa salud fiscal está un poco hackeada, las demás provincias estaban dañadas y han estado en un proceso de saneamiento en los últimos años. Vienen más endeudadas que Tucumán, pero están como saneándose. Bueno, avanzamos ahora. Un nuevo ítem de la presentación, gasto en personal. Es una parte del gasto corriente. Aquí le vamos a presentar en un solo gráfico la información. Es 30 años de información desde 1987 a 2017, que es la última información pública certificada por el gobierno nacional, ¿bien? Esto, ahora, ¿qué quiere decir esta curva? Es el gasto en personal de la provincia de Tucumán sobre el gasto en personal del total de provincias. O sea que estamos comparando gastos en personal de todas las provincias. Si Tucumán crece en esto, es que las demás pueden estar creciendo, pero Tucumán está creciendo aún más en su gasto en personal, porque el número es gasto en personal de Tucumán como porcentaje del gasto en personal de todas las provincias juntas. Aquí, al parecer, hay una gran licuación en el gasto en personal de Tucumán para 1990, pero de ahí en adelante, desde 1992 a 2017, Tucumán se ha ido agrandando lentamente, pero se ha ido agrandando como porcentaje de las demás provincias. El dato llega hasta 2017, entonces, para completarlo un poco más, tomando los datos de los presupuestos públicos de la provincia, les contamos, por ejemplo, que la planta ha seguido creciendo. La planta de personal permanente que se anuncia en el presupuesto era de 85.000 personas en 2018 y, como ustedes ven, ha seguido creciendo. Creemos que hay que poner una salvedad. Este número que presenta el presupuesto es solo planta permanente y hay otros dos tipos de contratación que también son personal para la provincia, que son plantas transitorias y contratados y no figuran en la información pública sobre el presupuesto de la provincia. Otra información de nivel nacional, diría que en Tucumán hay por lo menos 116.000 empleados públicos y empezamos a contar las otras categorías. Bien, vamos ahora al último punto que les queríamos contar en esta breve presentación. Luego, cualquier cosa, podemos ver alguna pregunta, si hace falta, sobre la recaudación propia siempre, porque recuerden que los fondos que vienen de origen nacional no dependen de la provincia. Entonces, vamos a analizar la recaudación propia. De la torta total de recursos propios, en base a los impuestos provinciales, el 81% corresponde corresponde a ingresos brutos. Bien, el resto, este otro 20% para simplificar, se financia con los otros impuestos provinciales como son sellos, inmobiliarios, salud pública y automotor. Por eso, bueno, primera conclusión, ingresos brutos es muy importante y también hay como una llamada de atención cuando pedimos bajar ingresos brutos, a veces tenemos que ver exactamente qué es lo que estamos pidiendo porque una cosa es decir, por ejemplo, quiero eliminar el impuesto a la salud pública, que es el impuesto a la nómina salarial, que representa 3% de los recursos propios, 3% de una partecita de este 19, y otra es decir, abiertamente eliminemos ingresos brutos, pues sería imposible porque es básicamente la recaudación de la provincia si se financia, a pesar de ser un impuesto muy distorsivo. Entonces, hay que ver en qué parte puedo ir recortando ingresos brutos. Algunos ejemplos son, por ejemplo, como pedía el consenso fiscal 2017, ir eliminándolo en los primeros eslabones de la cadena productiva de forma de ir transformándolo a un impuesto a la venta final, es decir, solo lo paga el que vende al consumidor final, u otra forma es, por ejemplo, mejorar los sistemas de percepción y retención de impuestos para que no se acumulen los saldos a favor que luego son indevolvibles a veces por la Dirección General de Rentas, porque en este cálculo está incluida esa recaudación porque este es el número total recaudado, sin importar si efectivamente correspondía recaudarse ese monto o no. Entonces, una forma tal vez de bajar esta presión es disminuyendo estas prácticas de la administración que son litigables y muchas veces con el litigio se resuelven a favor del contribuyente, sería bueno que esto sea automático tal vez. Por último, analicemos esta recaudación de recursos propios para los últimos años, 2019, 2020 y 2021. Aquí se los presentamos en millones de pesos constantes de junio de 2021, es decir, que son comparables, no importa la inflación, el efecto de la inflación está sacado, bien, y es la recaudación acumulada por la provincia de enero a junio, bien, de los primeros seis meses del año. Entonces, en 2021 van recaudando 25.000 millones de pesos de impuestos locales, terminarán el año alrededor de los 100.000 millones de pesos, de los 50.000 millones de pesos, disculpen, con un presupuesto de 200.000, imagínense, un presupuesto de 200.000, 150, o sea, 75 van a venir de nación y 50, o sea, el otro 25 va a venir de los recursos propios. Como vamos en la mitad del año, 25. ¿Qué les queremos mostrar en este gráfico? Primero, que Tucumán en 2020, desde el lado de la recaudación, prácticamente no sintió la crisis porque la recaudación en términos reales cayó, pero prácticamente nada, solo un 5,6% en los primeros seis meses del año. Estamos comparando enero a junio de 2019 con enero a junio de 2020, bien. A través de algunas prácticas se logró disminuir el golpe ese y además no hubo muchos alivios concretos y directos, digamos, a esa presión. Y sí se ve un fuerte, o sea, se logró evitar ese golpe y sí se ve una fuerte recuperación, muy fuerte para 2021, del 37%, que en parte se explica porque la cuarentena fue muy fuerte en enero, junio de 2020. Entonces, de ese 37, tal vez 25 por lo menos, se debe a que simplemente la cuarentena fue más suave en enero, junio de 2021. Entonces había más actividad económica comparando esos seis meses de cada año, pero aún así el número que aumentó la recaudación real, sin contar inflación, supera a esta diferencia que hubo solamente en la actividad económica, por lo que podemos decir que sigue aumentando la recaudación por encima del movimiento económico. Bien, entonces, acá también hemos visto la recaudación y vamos a las conclusiones de este pequeño informe. El presupuesto, podríamos decir que no representa realmente lo como uno querría la realidad de lo ejecutado y esto es fehaciente y fuertemente así en el caso de la obra pública. Tenemos muchos gastos corrientes en relación a las demás provincias y poco gasto en obra pública, relativamente muy poco gasto en obra pública. Tenemos relativamente más gasto en administración, estamos alcanzando el porcentaje que las demás provincias invierten en seguridad, pero todavía estamos debajo en servicios, estamos parecidos, pero empeorando en servicios sociales y estamos por debajo en servicios económicos y en intereses también estamos por debajo, por suerte. Además, de los últimos años hemos tenido casi todo ese equilibrio, excepto en el 2019, y la tendencia está siendo la de desaparecer ese equilibrio fiscal, mientras las demás provincias están consiguiendo ese equilibrio. El gasto en personal sigue creciendo, como porcentaje del gasto en personal de todas las provincias, el de Tucumán sigue creciendo. La recaudación propia ha logrado mantenerse aún en épocas de crisis, no habiendo sentido fuertemente el 2020, y vemos que dentro de esa recaudación propia ingresos brutos es muy importante y, en todo caso, para trabajar con él, sugiero yo por lo menos que tiene que ser un trabajo focalizado para poder realmente proponer algo donde la provincia pueda trabajar sobre ese tema en forma concreta sin desfinanciar tanto el fisco provincial. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio.